hola en este nuevo vídeo les voy a contar algo que no todos sabían de la tercera película del hombre araña esto trata sobre flint marco el hombre de arena les voy a contar la razón de por qué quería el dinero robado como ya sabemos flint fue llevado a la prisión ya que estuvo involucrado en el asesinato del tío ven unos pocos años después se fugó de la prisión para br a su hija penny ya que ésta estaba enferma y él le prometió que haría el mayor intento para conseguir dinero ya que como todos no sabíamos penny estaba enferma y esa enfermedad acabaría con su vida eso hizo que flint empezara con los nervios y tomó la decisión de robar el dinero pero como vimos en la película peter lo impidió naciendo que ahora flint tuviera dos problemas y eso significaba que a penny le quedaba menos tiempo de vida ya para la cirugía de su enfermedad y como todos vimos esa escena que a flint lo único que le quedaba era penny pues eso significaba que ella ya había muerto tú que crees que penny marco murió por su enfermedad o que siguió viva déjame tu respuesta en los comentarios